La familia real británica tiene numerosas tradiciones que cumplen año tras año, y una de ellas es la celebración del almuerzo prenavideño que la reina Isabel ofrece días antes de que llegue la nochebuena en Buckingham Palace. El duque de Edimburgo en el almuerzo navideño en Buckingham Palace 2018 la monarca y el duque de Edimburgo reúnen así a sus hijos, nietos, bisnietos, así como a primos y sobrinos, una forma de que los Windsor se vean las caras en Londres antes de que muchos de ellos se marchan a Sandringham, donde la familia real británica pasa la nochebuena y la Navidad. Reunión de primos fue precisamente el príncipe Felipe el que más llamó la atención. El duque de Edimburgo llegó en el asiento del copiloto y se dejó ver así nuevamente tras una larga ausencia. A sus 97 años, vive retirado de la agenda pública y sólo aparece en eventos muy concretos y acontecimientos familiares. El último fue la boda de Eugenia de York y Jack Brooksbank el pasado 12 de octubre de 2018. Los duques de Cambridge, el príncipe Jorge y María Teresa Turrión Borrallo en el almuerzo navideño en Buckingham Palace 2018 también se tomaron imágenes del príncipe Guillermo, que condujo el coche en el que le acompañaban Kate Middleton, los príncipes Jorge y Carlota y su niñera española, María Teresa Turrión Borrallo. Los cinco se desplazaron desde el cercano Kensington Palace, donde tienen su residencia oficial. Desde Kensington Palace llegaron también los duques de sus ex. El príncipe Harry conducía el vehículo en el que viajaba Meghan Markle, que se encuentra en estado de gestación y probablemente fue la más buscada por los Windsor para informarse sobre cómo se encuentra. El príncipe Harry y Meghan Markle en el almuerzo navideño en Buckingham Palace 2018 18 Otros de lo que también fueron fotografiados a su llegada o salida fueron la princesa Beatriz de York, la condesa de Wessex y su hija mayor, Lady Louise Mountbatten Windsor, Peter Phillips y Autumn Kelly y Zara Phillips y Mike Tindall, que estaban encantados con una invitación a la que acuden año tras año. También acudieron el duque de Kent, Lady Helen Taylor, el príncipe Michael y la princesa Michael de Kent, Lord Frederick Windsor, Sophie Winkelman y su hija Maud, además de los duques de Gloucester.